...yofibra es tu empresa local de telecomunicaciones... ...te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles... ...siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos... ...y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia... ...en YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad... ...y además sistemas de seguridad para tu hogar... ...en YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker... ...como siempre con atención cercana y personalizada... ...estamos en la avenida Batalla del Salado... ...YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Cádiz... ...ofrece taller gratuito para formar a padres y madres en la corresponsabilidad de tareas... ...las inscripciones gratuitas están abiertas y comienzan el próximo jueves. Un viaje en el tiempo de la navegación es lo que posibilitará la visita de la NAO Victoria... ...que por primera vez atracará en tarifa entre el 20 y el 22 de septiembre. El linense Pepe Cano expone una treintena de pinturas en las salas de la Cárcel Real... ...con el denominador común de Bolonia y el litoral tarifeño. ...puede visitarse hasta el domingo 22 de septiembre. Saludos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de nuestra televisión. Damos comienzo ya a nuestro noticiero de hoy viernes, nuestro último informativo de la semana, hoy viernes 13 de septiembre. Y comenzamos hablando de un próximo taller gratuito dirigido a padres y madres con menores a su cargo. Y es que la corresponsabilidad, la educación parental positiva y las relaciones igualitarias, intra y extrafamiliares... ...son la base del taller práctico Yo me encargo lanzada por el Área Municipal de Asuntos Sociales. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Comenzamos. Se trata de responder activamente a situaciones como las que plantea esta campaña. En el hogar a menudo las tareas tienen asignadas falsos roles y los menores son los primeros en percibirlos e incorporarlos como naturales. Para fomentar la corresponsabilidad en la distribución de tareas domésticas y el cuidado general, el Ayuntamiento de Tarifa, en colaboración con la Diputación de Cádiz, lanza un taller gratuito dirigido a todas las familias interesadas. Lleva por nombre Yo me encargo y ya están las inscripciones abiertas en los servicios sociales del Ayuntamiento. El taller se divide entre sesiones. De dos horas de duración cada una, la primera, prevista para el 19 de septiembre, estará destinada a los padres de las familias inscritas y se impartirá de 16.30 a 18.30 horas. Una segunda sesión se celebrará el día 19 de septiembre con horario de 18.30 a 20.30 horas y estará dirigida a las madres de las familias inscritas. En la tercera y última, prevista para el 26 de septiembre, de 17.30 a 19.30 horas, padres y madres compartirán de forma conjunta el análisis. Con esta iniciativa se persigue, además, favorecer la autonomía de los integrantes de la unidad familiar. Otros objetivos son mejorar la comunicación empática y reforzar los vínculos afectivos en la familia. La reserva gratuita de plaza se atiende en el Centro de Servicios Sociales de Tarifa, también en el correo electrónico asuntosociales.com El taller se impartirá en la ludoteca municipal, situada junto al pabellón polideportivo de La Raqueta. Apunten en su calendario las fechas del 20 al 22 de septiembre, porque en el puerto tarifeño todo apunta a que en la punta del gasoil atracará la Nao Victoria, la réplica calcada de la embarcación, que en pleno siglo XVI dio la vuelta al mundo en una gesta histórica. Será visitable, queremos decir, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Es una reproducción exacta de la Nao Victoria. Una de las cinco embarcaciones que, dirigidas por el almirante Fernando Magallanes, partieron en 1519 en busca de una nueva ruta marítima hacia las Indias. Solo regresaría La Victoria, un 6 de septiembre de 1522, completando así la primera vuelta al mundo. Una hazaña de la navegación internacional que se divulga desde la nave que atracará el próximo viernes en Tarifa. Por primera vez estará en el Muelle Pesquero. Será entre los días 20 al 22 de septiembre, con horario de visitas ininterrumpidas entre las 10 y las 20 horas. Los interesados podrán subir a bordo y comprobar sobre su cubierta y camarotes cómo navegaban y vivían los marineros que dieron la vuelta al mundo hace más de 500 años. Así lo explicaba Javier Fernández, uno de los tripulantes de la Fundación Nao Victoria, que recorre los puertos de toda España. Nosotros nos dedicamos a ir de puerto a un puerto, exponiendo la embarcación. Ahí la podéis ver de fondo. Y nada, lo que ofrecemos nosotros es, exponemos el barco y transmitimos la historia de la embarcación a los visitantes que quieran venir. Y es una experiencia también bastante inmersiva, porque la réplica es una réplica casi exacta de lo que pudo haber sido la embarcación en la época. Y evidentemente, al mismo tiempo que nosotros nos contamos la historia, los visitantes sienten realmente lo que es estar en una embarcación como tal. Y te pone en situaciones en lugar de lo que fue realmente esa gran hazaña, de lo grande que fue. Nosotros estamos obviamente en cubierta. Y a lo largo de la visita hay audioguías, paneles informativos, y nosotros que estamos ahí para que cualquier duda y para exponer la historia también. Pero si no necesitáis ni queréis que nadie os moleste la visita, no hay problema. Entonces es eso, al final la visita es el tiempo que el visitante quiera estar, todo el rato que pueda estar. De todas formas, la historia, alrededor de 20-30 minutos, ya más o menos se puede conocer. Si no quieres profundizar ni nada, esa sería la historia. Antes había embarcaciones que se utilizaban para hacer expediciones, como es esta. O sea, no es un buque militar, o sea, de guerra ni nada por el estilo, pero al final sí que dentro de esa categoría entaban los de expedición como podía ser este. Y al final realmente lo que más destaca son las dimensiones. Normalmente la idea general es que son embarcaciones grandes de dimensiones espectaculares, pero cuando los visitantes suelen llegar y lo ven, dicen, madre mía, o sea, ¿cómo es posible que realmente lo hicieran? Aparte de las dimensiones, obviamente la forma de la cubierta es peculiar, porque no es completamente plana y entonces tiene como desniveles. Y al final, una vez que estás dentro, como que entiendes lo que se está comentando aquí. Las entradas pueden reservarse en la dirección web que ven en pantalla. También estarán a la venta en el propio barco. Los centros escolares y asociaciones deberán programar su visita a través del correo ecampos arroba velacuadra.es. Tienen un precio de 3 euros para los menores de 5 a 10 años, 6 euros para los adultos y 15 euros para las familias, incluyendo dos adultos y hasta tres menores. Los menores de 5 años acompañados de un adulto entran gratis. Más noticias, un alegato a Bolonia, a sus playas y a las de otras zonas de Tarifa con escenas de la cotidianidad. Es lo que puede verse en las salas de la cárcel real desde hoy viernes y hasta el domingo 22 de septiembre. Les hablamos de la exposición del linense Pepe Cano, que lleva por título Bolonia de nuevo. El alcalde de Tarifa y el concejal de Cultura compartían esta mañana con el autor la apertura de la muestra. Una ventana colorista y refrescante al litoral tarifeño. Son una treintena de obras de distintos formatos y con técnicas diversas. Se han mezclado óleo, acrílicos, papel e incluso arena. Todo en beneficio del mensaje. Captar, en el estilo de la nueva figuración, escenas cotidianas, reconocibles, no realistas pero si verídicas. Así lo explicaba hoy el propio Pepe Cano, artista linense, conocedor y visitante asiduo del litoral tarifeño, que ya en el 2015 dedicó una colección a Bolonia. Esta vez se amplía el rango y entre su pintura figurativa y paisajes pueden verse otros rincones del litoral. Su muestra, Bolonia de nuevo, reúne obras elaboradas en los últimos cinco años. Está pensada en cárcel real y en el Museo de Bolonia porque trata toda la exposición sobre las playas de aquí, del municipio de Tarifa. Lance, Vallevaquero, Bolonia, son unas playas increíbles. Y son aproximadamente 30 obras las que he traído, un trabajo de 4 o 5 años y está toda relacionada, como te he dicho antes, con la gente, que es gente corriente en la playa y escenas habituales de playa. También he prestado atención al paisaje. En fin, un poco de todo. ¿Te hablabas de tu estilo como nueva figuración? Sí, más nueva figuración. Es que no me gustan las etiquetas, pero vamos, es figurativo, totalmente figurativo. Le doy mucha importancia al color, a los fondos. Y en esta ocasión he empleado el cartón, la madera, madera extraída del mar, que me ha venido del mar, ¿no? Como caja de pescado y eso, que sí, que le he utilizado como reciclaje. Perfecto. ¿Es la primera muestra tuya aquí en Tarifa? Aquí en Tarifa sí, en Tarifa sí. ¿Casualmente tiene la línea? No, coincide con la de la pisada que se ha puesto ayer, se estrenó en Casa de Cultura, pero estaba detrás de la sala porque la sala es un tesoro, vamos, una joyita. ¿Y la denominas Bolonia otra vez? ¿Bolonia de nuevo? ¿Bolonia de nuevo? Sí, 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 porque en el año 15 creo que fue, 2015, hice una que se titulaba Bolonia, que se expuso en Cádiz. Aquella exposición era más mitológica, más de ruina, más... Y esta es más lúdica, más paisajista, más escenas de playa, con la gente. O sea que es un tema totalmente distinto. Muy bien. ¿Estarás aquí durante esta semana también acogiendo al posible visitante? Sí, estoy aquí, mañana y tarde, para todo el mundo que quiera venir y disfrutarla, y acompañarme. Muy bien. El concejal de Cultura, Nacho Trujillo, y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, han visitado este mediodía la exposición, coincidiendo con su apertura formal. Desde el área de Cultura se remarcaba que son tres las salas abiertas al unísono en Tarifa, con la oportunidad de disfrutar de exposiciones. Las salas del Castillo, con la colectiva de Mobart, la Casa de la Cultura, con la exposición Huellas de Ida y Vuelta, que también reúne obra de Pepe Cano, y la Cárcel Real, están abiertas a la visita. Estoy muy contento, porque ahora mismo tenemos toda la sala ocupada con distintas exposiciones. Ayer, como bien sabéis, inauguramos Huellas en la Casa de la Cultura, en la cual Pepe Cano también participa, y le quiero dar las gracias, porque era una casa solidaria y de concienciación sobre los migrantes, y él es uno de los partícipes, y eso siempre es de agradecer. Y además, turistamente, como todas las demás personas que han participado. Y con respecto a su obra, lo primero y principal es el reciclaje. El reciclaje que él ha comentado, de los mismos materiales que salen del mar, él lo adapta y eso es importante, concienciación también para el tema del reciclaje y la limpieza, porque al final limpia y recicla. Y las imágenes que vemos, lo que le ha dicho, son muy sencillas, muy naturales, sobre todo Bolonia en estado puro, pero también distintas playas, la de los animales normalmente son las de Bolonia, la nudista también, y el colorido, la verdad, y lo que él dice, mucha humildad, mucha sencillez, no ha acogido, ha plasmado tal cual lo que realmente se ve, la sencillez de la gente que nos visita también, y que es muy importante. Felicitarlo y darle las gracias por elegir Tarifa, él es de la línea, y por elegir Tarifa, y bueno, siempre con los brazos abiertos para todo tipo de artistas, que cada vez son más los que nos solicitan, y desde el área de Cultura y de la Presidencia del Ayuntamiento, estamos encantados de poder darle cuanto más utilidad a nuestra sala, pues mejor que mejor. El alcalde felicitaba hoy a Pepe Cano por su obra y le agradecía su mirada y perspectiva hacia las escenas cotidianas de unas playas de Bolonia únicas e irrepetibles. Solo en su naturaleza, recordaba, pueden coincidir bañistas y ganado, vacuno o burros compartiendo espacio. Es una maravilla, incluso me sorprende un poco, ya llevábamos varios años hablando de los artistas que hay en Tarifa, de la gente que se mueve por Tarifa, de lo bohemia que a veces es Tarifa, y la verdad que es muy interesante. Tenemos la exposición que va a durar todo el mes de septiembre en el Castillo, de todos los artistas aquí, de MOVAR, luego allí se inauguró en la Casa de la Cultura, La Huella, donde ya, como bien ha dicho el compañero del concejal y diputado, Nacho Trujillo, Pepe también está exponiendo allí, y hoy aquí, él dice que era la primera vez, pero sabemos que esta sala, pues no sé, no ha parado, se va un artista y viene otro, se va un artista y viene otro. Yo creo que es un lugar que la tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir manteniéndola porque a la gente le atrae, le atrae venir aquí, es un sitio cómodo, está en el centro del pueblo, es una calle donde la gente pasa mucho, donde lo pueden visitar, y bueno, esta exposición que tiene Pepe aquí me encanta, me encanta porque son de las playas, y como bien decía María José, pues bueno, a Bolonia le tenemos un cariño especial a todo el mundo, es una playa que tiene muchos premios, que es muy nombrada por el mundo entero, y tenéis la gente que reconoce que no es que es una playa de estas, cuando venían la gente y querían poner hamacas en la playa y tal, no tuvo éxito, porque es que esa playa no se merece eso. La gente tiene que ir con la playa salvaje, la gente tiene que ir con dos sombrillas, y fíjate que es salvaje, las que tenemos aquí al lado, esta burra preñada que tenemos aquí es una maravilla, es que esto no es que te lo invente tú, que es la burra, es que esto es verdad, que están en la playa, es que están allí en la playa y comienza el pan de los chiringuitos, y están allí entre los turistas, y no sé cuántas fotos habrá repartidas por el mundo entero de los animales que van a la playa de Bolonia, las playas de Bolonia con la vaca, pues la gente va, yo creo que habrá infinidad de gente que tiene un cuadro de Bolonia con una vaca en su casa, ¿verdad que sí? Porque es algo diferente, son playas muy naturales, playas muy salvajes, playas que están inmensamente grandes, con esas dunas y con esa extensión de arena y con esas aguas tan cristalinas, pues la verdad que es una maravilla, pero ya solamente no tiene Bolonia aquí, tiene también parte de la zona del Cañuelo, tiene parte también del Chorrito, de donde empezaron los primeros agentes a venir a hacer la playa nudista de la zona de Tarifa, en la zona de Punta Paloma también, más y de entrada hacia adentro, y luego los lances y todo eso, empezando desde la playa Chica, que es la playa, digamos, del pueblo más común como del pueblo de Tarifa, pero bueno, sabemos los kilómetros de playa, sabemos, lo digo ahora, lo que nos cuesta mantener estas playas, no se lo podéis imaginar, pero bueno, aquí están los resultados, mucha gente viene para disfrutar de las playas y vemos imágenes muy sencillas, imágenes de las que se ven a diario en la playa, la gente cargando su sombrilla de mano, su bolso para ir a la playa, y la gente, o te encuentra un desnudo en la playa, o te encuentra un animal, como hemos dicho, o te encuentra una puesta de sol fantástica, con esas puestas de sol rojas y iza que salen ahí al atardecer, cuánta gente viene simplemente a esa hora para hacer fotos, porque son paisajes fantásticos, así que me alegro mucho, Pepe, de esta exposición, y que tenga mucha suerte con ella, y de verdad que la vea mucha gente, porque así van a reconocer más la naturaleza que tenemos aquí, dentro de los parques naturales que tenemos en Tarifa. Muchas gracias. La muestra estará abierta hasta el 22 de septiembre y puede visitarse en de 12 a 14 horas y de 21 a 24 horas. Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro, ahorra un 10% nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a sólo 49,95 euros y las encantadoras pulseras promo joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros, hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. Audio Sur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida. Audio Sur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida. Audio Sur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos. Audio Sur es tu centro auditivo de confianza. Más de 7 años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida. Audio Sur, estamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. ¿Tiene alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? ¿Sí? Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie. Mantenga unos pies saludables. Pida su cita en el 647-251-776. Le atendemos en horario de mañana de lunes a jueves y los lunes, miércoles y jueves también por la tarde. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España. Batalla del Salado 55. Bajos de la Torreta 1. Las toallitas húmedas están compuestas por fibras sintéticas y plásticas que tardan más de 100 años en descomponerse. Dañan el medio ambiente y la vida marina debido a que terminan en nuestros mares y enterradas en nuestras playas en forma de microplásticos. No tiréis las toallitas en el bate que tienen plásticos ocultos que acaban en nuestros mares. Que no te engañen, ninguna toallita se disuelve en agua. Las toallitas amenazan en nuestros mares. Unamos no para que esto no ocurra. Quiero poder jugar en mi playa limpia y venir a bañarme cuando sea mayor. Piensa antes de tirar. El mar de plástico comienza en tu bate. En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía. La agenda del fin de semana viene presidida por el deporte. Hasta dos campeonatos distintos con el kitesurf como referencia al de Red Bull y el de la SCA harán de tarifa punto de encuentro para los mejores en su estilo. Además, la agenda del evento de despedida de aves migratorias apunta a varias citas en el Observatorio de Cazalla. Los menores tienen taller de ilustración de ballenas y los adultos conferencia. Lo vemos todos. En la zona del balneario todo está preparado para que el viento deje disputar la Red Bull Rey del Aire 2024, un campeonato extremo de saltos y piruetas que reúne a los mejores de la especialidad. Ya contamos que de entre los 18 regatistas seleccionados de todo el mundo se está muy pendiente de un nombre, el de Valentín Henderop. Con tan solo 17 años, Valentín es el único español que participará en esta clasificatoria y además es el más joven entre los riders que se medirán en tarifa. En tarifa también está el campeonato de España de la SKL, la Liga Española de Kaisurf. La prueba que se viene celebrando desde el 2017 en las disciplinas Freestyle y Stabless incluye también a las categorías Sub-16 y Master-35. Tiene su campo de regatas en Valdevaqueros. También este fin de semana la oferta es la naturaleza y la migración de aves. En el Observatorio de Cazalla mañana sábado hay taller de ilustración de ballenas con la acuarela como material de trabajo. Lo imparte la ilustradora María León y no solo está dirigido a los menores sino principalmente a la población adulta. Se impartirá entre las 11 y las 14 horas. También el sábado es la noche de la aguilucha con un ciclo de actividades en Taibilla del que ya hablamos. Para el domingo en el Observatorio de Cazalla se espera ponencia sobre la migración prenucial en el interior de Andalucía en concreto el caso de Córdoba. Será a partir de las 11.30 horas con entrada libre. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy nuestro Tarifa Noticias de este viernes 13 de septiembre. Nos vamos y volvemos a estar con todos ustedes tras el fin de semana. El lunes estaremos aquí de nuevo. Sean ustedes felices y disfruten de este fin de semana aunque tengamos levante. Hasta el lunes. Adiós. Yo Fibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles. Siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos. Y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En Yo Fibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En Yo Fibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker. Como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias.